Preguntado por si el Ejecutivo se plantea aprovechar que el concurso ha vuelto a quedar desierto para tratar de conseguir que Motril sea declarada línea de interés público, el presidente del Gobierno local ha dicho que el abanico de posibilidades contempla incluso operar únicamente una de las líneas actualmente activas. Hay varias opciones, o hacemos nada más calmería, o hacemos Málaga, o hacemos Motril, hay varias opciones. Pero Motril, mire, el problema es que nosotros, yo voy a defender los intereses de los maligenses, ¿sabes? Sí, yo, Motril es una ciudad hermana, pero el interés de los motrileños se lo defienden ellos. Y aquí hay algunos partidos, hay gente que está defendiendo los intereses de Motril, yo no sé, porque han ido enseguida a Motril a defender Motril, yo estoy encantado con que esté esta línea y que también defiende dentro de un orden a los intereses de los motrileños, pero primero voy a defender los intereses de los maligenses. Para el Ejecutivo, lo primordial es mantener la línea de Málaga, nudo principal de comunicaciones a nivel nacional e internacional, pero con un servicio similar al que presta armas. En cuanto al temor a que Melilla se quede sin servicio marítimo, una vez expire el contrato puente suscrito con ACCIONA, Enroda ha asegurado que habrá barco, una afirmación que ha sustentado únicamente en la experiencia de otras regiones, como Ceuta, Canarias o Baleares, donde también quedaron desiertos los concursos. Ahora bien, matiza que la última palabra la tiene Marina Mercante, aunque sí ha dicho, en contra de lo manifestado el viernes por el responsable de turismo, que el objetivo es firmar un nuevo contrato que, según ha apuntillado, siempre será mejor que el que hay en la actualidad. Si no, ha dicho Inbroda, ya se hubiese prorrogado el suscrito hace ya tres años por el anterior gobierno socialista.